Bueno, definitivamente yo creo que el Papa ha venido con una misión muy clara, muy específica, y esa es primero apoyar a los grupos que de una manera u otra están luchando por la paz. Están comprometidos con el desarrollo y sobre todo aquellos sectores menos privilegiados, o para decirlo de otra manera, a los sectores más reprimidos, a los sectores más perseguidos y discriminados. No es casualidad que sus dos visitas primeras son a los países de Sudamérica que tienen los porcentajes de población indígena más altos en la región sudamericana. En ese sentido yo creo que el Papa ha hecho muy clara su intención de cuál es su compromiso y a quiénes está apoyando. Ahora, efectivamente eso se desborda y beneficia, favorece a los gobiernos de esos países que no es casualidad que son países comprometidos con la alianza bolivariana, el ALBA, y que siempre han manifestado su compromiso con los sectores populares. Bueno, yo creo que la Iglesia Católica, que es una iglesia bimilenaria, es decir, no es una organización que ha surgido últimamente de la nada, sino que tiene una historia de más de dos mil años. efectivamente en los últimos 500 años se comprometió con el proyecto imperial de España en su expansión planetaria, su conquista de lo que es hoy América y de los abusos que cometieron junto con la corona española en toda la región, entre otras cosas, fue sin duda el portazo más grande que ha conocido la historia humana, en donde los pueblos de todo un continente, algunos hablan de dos continentes, América del Sur y América del Norte, hay que agregar el Caribe y Centroamérica, sus poblaciones fueron prácticamente no diezmadas, sino eliminadas. En el caso nuestro, acá en Panamá, la población, nosotros nos llamamos Panamá, el producto de una palabra de un pueblo indígena que se llamaba Cueva, que habitaba en toda la parte oriental del Istmo Panamén, que desapareció. Los españoles se dedicaron en los primeros 25 años de conquista del Istmo de Panamá a eliminarla. No quedó un solo Cueva, quedó la palabra Panamá, pero sin referente humano. Y de la misma manera ocurrió en tantos otros países de la región, de los que hoy son países con sus propias constituciones, sus propios estados, y definitivamente creo que ya era hora que un representante de esa iglesia, la iglesia católica, se manifestara y pidiera perdón por los abusos, los crímenes que cometió durante la conquista y los 500 años de dominación, que todavía hoy esos pueblos, los que han sobrevivido en ambos continentes, muy especialmente en países como Canadá y Estados Unidos, donde la población originaria ni siquiera tiene una voz, es acallada, reprimida, y sus miembros siguen siendo perseguidos por el simple hecho de ser aborígenes, por ser indígenas, como los llamamos despectivamente, por ser indios. Yo creo que también el Papa, más adelante, en el mes de septiembre, tiene otra gira que va a tocar parcialmente a una visita que va a hacer a la Casa Blanca en Estados Unidos, a la casa del presidente Obama, pero primero va a visitar a Cuba y va a conversar con el presidente Raúl Castro y es muy probable también que el Papa Francisco se sienta a conversar con Fidel Castro, el líder histórico de la Revolución Cubana. Esa visita también va a tener un impacto muy grande, ya sabemos que fue el Papa Francisco que sirvió como intermediario en las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba para adelantar los procesos de entendimiento diplomático que ahora parece que están, por lo menos esta primera etapa, está en su fase final. Y estoy seguro que pasando por Cuba y después visitando a Estados Unidos, el Papa va a contribuir a que este entendimiento entre los dos países no sea un intento por parte de Estados Unidos de imponer sus criterios de capitalismo salvaje, de neoliberalismo, de tratados de libre comercio sobre Cuba.